Estamos con nuestro intendente, estos días hemos querido hacerle una consulta que tiene que ver con algo que usted conoce, porque bueno, ya desde la época que estaba presidiendo el consejo, los interinatos por la salud ICARE, bueno, esa relación tan promocionada con Nación de los planes de 200 cuadras y demás, sinceramente, con el resultado electoral que se dio, ¿eso se cayó, se murió, está vigente? Bueno, está vigente. La pregunta, perdón Marcelo, tiene que ver porque a muchos les pareció que era fuertemente electoralista, que era un anuncio que se hacía y se prolongaba muchísimo en el tiempo, esas son las dudas, ¿no? Sí, así era, pero las licitaciones se hicieron, lo que pasa es que antes antes del invierno, que coincidió con la etapa preelectoral, se avanzó mucho en cuadras de asfalto, en algunas cuadras de asfalto, en algunas partes de la primera etapa de esa famosa adjudicación de 150 cuadras, muchos certificados de obra de los cuales no se han pagado todavía. Yo estuve reunido con la empresa que avanzó sobre estas cuadras en los últimos días y nos está pidiendo que lo acompañemos en el reclamo ante nación para poder hacer efectivo el dinero del pago de las certificaciones de obra que aún no han recibido, para de esa manera poder darle continuidad. Yo en principio no tengo elementos para pensar que esto no se vaya a producir, tengo previsto un viaje a Buenos Aires para la semana del 20, entre las visitas que tengo previstas, obviamente está el área de obras públicas, a través de donde se financió estas licitaciones. No solamente vamos a pedir que se pague lo atrasado, sino que además se adjudiquen siguientes etapas que han sido licitadas y todavía no adjudicadas para que se pueda seguir dándole continuidad a este gran programa de asfalto que se anunció para Bariloche, que yo mismo desde el Consejo alguna vez lo aprobé y que está bastante, si bien iniciado, bastante demorado. Yo en principio no tengo razones para decir que esté suspendido, evidentemente la veda impide en este momento que se le dé continuidad, está claro que hay una deuda importante de parte del Gobierno Nacional para con las empresas que han ejecutado algunas obras, nosotros vamos a plantear esto ante nación para lograr que se movilice en cuanto el tiempo lo permite y podamos avanzar en las obras pendientes. Marcelo, ¿el total eran 250 cuadras? 150, son 150 cuadras las que efectivamente están divididas en distintas etapas y que ya han sido licitadas, algunas no adjudicadas, pero son 150 cuadras las que efectivamente han estado firmadas por convenio, aprobadas, autorizadas y ya licitadas. ¿En ese programa, en ese plan, en ese cupo está incluido o es aparte la conexión con Circunvalación por Miramar y por Esandí? No, Miramar y Esandí ya es una obra adjudicada, está fuera de lo que tiene que ver con las 150 cuadras, es una obra ya adjudicada. Nosotros estamos avanzando fuertemente en un aspecto pendiente de hace bastante tiempo que es el deslinde, que nos está requiriendo vialidad nacional para el ensanche de la avenida Esandí, pero en la medida que nosotros estamos resolviendo por estos días ese deslinde sobre los terrenos adyacentes, la obra estaría en condiciones de comenzar en el mes de septiembre. Así que Esandí ya es prácticamente un hecho en la medida que nosotros estamos avanzando en esta situación. Y lo mismo con Miramar y Widerhall, que ya han sido adjudicadas por parte de la Unidad Nacional. Estos son compromisos adicionales que tienen que ver con la conectividad de Circunvalación con la ciudad, que vienen de antemano, y que nosotros de alguna manera lo que estamos haciendo es movilizando en este momento, pero diferente de las 150 cuadras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!